Vamos con Hernán Frato, quien se encuentra a las afueras de nuestros estudios con una unidad móvil de la empresa FPL. Hernán, ¿de qué se trata? Adelante. Sin duda. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y atención porque evidentemente si sucede un huracán de categoría 5, que es la máxima categoría, además de lo que obviamente tiene que pasar, uno podría llegar a estar hasta dos días sin energía eléctrica. Es por eso que la empresa FPL tiene nuevas tecnologías para tener en cuenta esa contingencia. Le damos la bienvenida a Florencia Contece Despiel. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿De qué se trata todo esto que tenemos aquí? Bueno, en FPL estamos preparados para la época de tormenta y les recomendamos a nuestros clientes que también se preparen. Lo que tenemos aquí es nuestro centro de mando móvil. Este camión lo podemos desplegar a las comunidades más afectadas después de una tormenta para poder restablecer el servicio más rápido a nuestros clientes. Bueno, vemos distintas opciones. Por un lado vemos monitores que son aéreos, como este helicóptero. Y también vemos un robot que es este que está aquí, que es para la parte de la tierra. ¿De qué se trata? Estas nuevas tecnologías nos permiten poder monitorear de manera remota y poder restablecer el servicio más rápido. Este robot de subestación, por ejemplo, lo podemos poner en nuestra subestación, operarlo remotamente y poder ver daños a nuestro equipo sin tener que enviar a alguien. Y crea muchas eficiencias. Bueno, este robot vemos claramente que tiene dos cámaras, una cámara de 360 y una cámara más pequeña para ver una de las partes de arriba y otra para ver la parte del terreno. Así es. Y además, esto es algo que realmente crea eficiencias, ahorra dinero y nos permite no tener que enviar a nuestro personal a lugares remotos. Esto tiene que ver con emergencias. Pero una de las emergencias es que la gente se queda sin electricidad y obviamente no puede cargar sus teléfonos. ¿Puede llegar aquí y poner su teléfono a cargar? Así es. Este centro mando móvil tiene dos funciones. Además de ser un centro mando móvil, es un camión con Wi-Fi y estaciones de carga. Nosotros sabemos que a nuestros clientes es un inconveniente no tener electricidad y queremos ofrecerles estos beneficios en esos momentos en que más lo necesitan. Yo ahí puse a cargar mi celular. Esto es, imagino que es un servicio gratuito. La gente no tiene que pagar. Así es. Así es. Es un camión con Wi-Fi y estaciones de carga para su celular. Yo dejé entonces cargando mi celular. Ahora me lo voy a llevar. Pero también lo importante, quiero contarles qué es lo que hay adentro de este camión. De qué se trata esta subunidad móvil. Así es. Acompáñenme. Bueno, estamos entonces frente a un centro prácticamente, un centro de control móvil. Así es. Este es nuestro centro de mando móvil que tiene mucha de la tecnología que tiene nuestro centro de mando en Riviera Beach. Por ejemplo, tiene esta herramienta que se llama Restoration Spatial View. Esto le permite a nuestro personal de campo poder enviarle señales a los metropontadores inteligentes en los hogares de nuestros clientes para ver si tienen energía. Lo pueden hacer directamente desde su tableta o su celular, como lo estoy haciendo yo aquí, para poder ver si nuestros clientes tienen electricidad. Y realmente es una herramienta fantástica que ha cambiado todo lo que es el campo de poder restablecer servicios rápidos para nuestros clientes. Bueno, además de lo que están viendo ellas, las cámaras que tenían los equipos móviles en el lugar, están transmitiendo, obviamente, en vivo, todo lo que está sucediendo como para poder tener una mirada más cerca de dónde se encuentra el problema. Esto solo parte de la tecnología móvil de puesta. Así es. Por ejemplo, nuestro sistema aéreo no tripulado puede hacer una asesoría de daños en nuestras líneas eléctricas y postes para poder repararlo más rápidamente y restablecer servicio a nuestros clientes. Florencia, te quiero agradecer mucho por haber traído toda esta tecnología esta tarde con nosotros aquí en DeLatinos. Gracias y por favor prepárense para la época de huracanes, es muy importante. Estar preparados implica no tener que lamentar cuestiones mucho más adelante. Nosotros continuamos con más aquí en DeLatinos. Juan, vos.